Hacemos contacto nuevamente con el móvil de Belén Salvañá, ubicado allí en la esquina supercéntrica de Sarmiento y Rioja frente a la ANSES. Belén, contanos. Sonia, estamos in situ en este momento adentro de las flamantes oficinas de ANSES. Por fin por dentro. Exactamente en Cordeva y Rioja. Por fin por dentro. Mirá, Marcelo ahora te va a mostrar un poquito. Vos sabés lo linda que han quedado estas oficinas. Recién le preguntábamos al gerente con quien vamos a charlar ahora. Bueno, cuáles son un poco las remodelaciones que se han hecho después de este incendio. Y bueno, se ve todo más blanco. Viste, hay otro tipo de iluminación. También lo que tiene que ver con las paredes pintadas de blanco. Bueno, le recordamos a la gente entonces que estas oficinas desde el lunes pasado han vuelto a reabrir sus puertas. La fila que están viendo en este momento son las personas que vienen sin turno. Y la fila que está a nuestra izquierda son para todas las personas que llegan con un turno. Bueno, recordamos que el horario, Sonia de Atención, es de 7 y cuarto de la mañana a 13 y 15 horas. Vamos a tener más detalles ahora con Franco Canulo, que es el gerente de esta repartición. Y preguntarle, Franco, bueno, en principio, ¿fueron muchos los trámites que lamentablemente se demoraron con estos casi dos meses y medio de las oficinas cerradas? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. No, no se demoraron mucho los trámites porque hicimos muchos operativos que fueron para contener la situación. Se hicieron operativos en Plaza Montenegro, en el Correo Argentino y en los distintos barrios de la ciudad. Por eso no estamos notando una afluencia de público muy importante, que era lo que esperábamos con la apertura, lo cual quiere decir que fue exitosa el operativo de contención. Canulo, decíamos, ¿esta es una de las oficinas más grandes de todo el país? Sí, sí, es una de las oficinas más grandes de todo el país y la más grande del interior. ¿Cuáles son un poco, aparte de lo que decíamos, paredes pintadas, no a luminario? Bueno, también hay nuevos equipos con respecto a las computadoras. ¿Esto agiliza más el sistema de los trámites? Exactamente. Al tener nuevos equipos y un nuevo sistema, se agilizan un poco más los trámites. Pero la obra más importante fue en la parte eléctrica. O sea, no soy especialista ni trabajo en la dirección de infraestructura como para dar detalles técnicos. Pero fue lo que más demandó porque hubo que recablear el edificio entero, que son 6.000 metros cuadrados. Es decir, que fueron varios meses de mucho trabajo en materia eléctrica. Son muchos los trámites que se realizan en estas dependencias. ¿Cuál es el que más cantidad de beneficiarios tiene, que pasan? Y también, bueno, el que por ahí demora un poquito más en llevarse a cabo. Tenemos beneficiarios de distinta índole y de distintas características. Digamos, tenemos beneficiarios de Asignación Universal, beneficiarios de jubilaciones, de pensiones, beneficiarios de asignaciones familiares. Por ahí los trámites más complejos son los de inicio de jubilaciones, que sí pueden llevar media hora, porque hay que hacer todo un estudio, o trámites como presentación de la libreta de Asignación Universal, que llega unos minutos a hacerlo. Cada trámite tiene su complejidad y su demora, digamos. No podríamos decir cuál es el más difícil de hacer o cuál menos. Bien, la última. Bueno, aquellos que no tienen turnos, vienen, como recién mencionábamos, algunas de las filas por allí. Uno viene sin turno y espontáneamente, bueno, va a lograr al menos intentar comenzar a encauzar su trámite. Exactamente. Si no están los canales de atención, que son el 130 y la página de ANSES, en los cuales pueden obtener turno previamente y venir con ya una cita y no tener que hacer colas y demorar, ¿no? Que es la idea, que la gente venga y se pueda retirarse rápidamente con su trámite realizado. ¿Más información esta noche en Telefino Noticias? Exactamente. Bueno, Sonia, esta noche también, acá el gerente de ANSES Rosario va a estar en la segunda edición del noticiero con más detalles. Así que, bueno, los que tengan algunas consultas, claro, que las sigan realizando a través de las redes sociales. Han quedado muy lindas estas reparticiones. Todos aquellos, entonces, que tengan que realizar algún trámite, de 7.15 a 13.15 horas es el horario de atención. Tenés que venir con un poquito de paciencia caminando, ¿eh? No se te ocurra venir ni en colectivo porque no llegás hasta acá, hasta Rioja y Sarmiento, tampoco en un taxi ni en un vehículo particular, porque recordemos que están haciendo todo lo que es el embellecimiento del casco céntrico, ¿eh? Pero estas dependencias, afortunadamente, desde el lunes pasado, comenzaron a funcionar con total normalidad. Ahí está. Bueno, gracias, Valencita. Nos mantenemos en contacto.